Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más presentando los mejores restaurantes de la región de O'Higgins, hoy en día en un restaurante increíble, ubicado en pleno centro de nuestra comuna de Rancagua. Del Puente a la Alameda, un restaurante peruano extraordinario que ustedes pueden ver en las imágenes que estábamos mostrando y que también ahora están observando. Estamos con Óscar, él los va a atender de la mejor manera cuando ustedes se acerquen acá a Mujica 433 local 4. Hola Óscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo ha sido la experiencia de este tremendo local que está ubicado acá en Mujica? Bueno, ha sido una experiencia muy grata ya que los clientes hemos tenido mucha acogida. Los platos que más han tenido 20 aquí ha sido el lomo saltado, como aquí lo ven presente, el pescado lo macho, el ceviche mixto. También tenemos otros platos que hemos tenido tanta acogida como el ají de mariscos, el ají de gallina, el arroz mariscos, el arroz chaufa, ¿no? Los clientes aquí, los principales que vayan bien atendidos y que la comida sea de sobra. Oye, y dentro de esto, bueno, uno como chileno se va a veces a la segura porque algunos son medios mañosos y van a la segura con el lomo saltado. ¿Es el plato más pedido? Claro, es uno de los platos más pedidos. Aquí tenemos mucho cuidado con la atención de los clientes ya que preguntamos, por ejemplo, ¿qué desean comer? Hay gente que llega y nunca han probado comida, no saben qué pedir. Entonces, de acuerdo a sus gustos, les recomendamos el plato. Por ejemplo, si alguien quiere carne, le recomendamos el lomo saltado, ¿no? Quiere mariscos, el pescado, los machos, ¿no? Y si quieren pescado, el ceviche. Tenemos varios tipos de ceviche, ¿no? El ceviche mixto, el ceviche de tres sabores, el tiradito. Bueno, tenemos para todos los gustos. Oye, es súper importante recalcar que la calidad de los productos que ustedes trabajan son de primera línea, ¿verdad? Sí, tenemos mucho cuidado con la trazabilidad de los productos, ya que vemos desde que vienen hasta los proveedores y la manipulación, obviamente, en cocina para presentarlos en la mesa. Oye, dentro de esto, bueno, tenemos una amplia carta, tenemos postres, tenemos tragos, una amplia carta para que la gente pueda acercarse al local. Bueno, ¿cuáles son los horarios de local para que la gente se pueda acercar? Bueno, trabajamos de lunes a jueves de dos y media a nueve y cuarto de la noche, viernes y sábado de dos y media a once y media de la noche. Buenísimo. Oye, dentro de esto también tenemos los postres clásicos del Perú, ¿no? Sí, tenemos el suspiro limeño, la crema volteada y el mousse de maravilla. Buenísimo. Oye, dentro de estos platos, ¿qué trae, por ejemplo, el lomo saltado para que la gente sepa? Tal vez hay gente que aún no se atreva a probar la cocina peruana y está ahí como... ¿lo ha probado o no la pruebo? Cuéntale a la gente que trae a probar. Bueno, el lomo saltado está preparado con cebolla, tomate, cebollín, viene flameado, tiene un sabor ahumado muy rico y las guarniciones que siempre van acompañadas es las papas fritas y el arroz criollo. Bueno, acá tenemos el pescado a lo macho. El pescado a lo macho viene con una salsa de coral, con mariscos, con pulpo, calamar, camarones. Es una salsa muy rica y muy suave, para nada picante. Viene acompañado siempre con una guarnición de arroz o el cliente puede coger con papas fritas o ensalada. Bueno, ¿y el ceviche? El ceviche es más tradicional. Esos son porotos, ¿no? No, es choclo, choclo peruano viene acompañado con maíz tostado, que le decimos cancha, viene acompañado en este caso con gamote, pero también tenemos yuca y el ceviche que viene alineado con huevo y a limón. Bueno, dentro de la carta existen platos que son nuevos para el paladar del chileno, ¿no? En realidad. Tenemos el teherín con lomo saltado, que ha tenido muy buena acogida. Tenemos varios tipos de risotto, ¿no? Risotto con lomo saltado, tenemos risotto con salsa de marisco, risotto en salsa de camarón, tenemos platos vegetarianos también, que ha tenido mucha acogida. Es importante comentarle a toda la gente que nos está mirando por redes sociales que ustedes tienen colaciones también para todos los ejecutivos que están acá en el centro. Sí, de lunes a viernes tenemos colaciones, tenemos tres menús diarios con dos entradas, incluido la bebida más el postre. Todos los días variamos, ¿no? Tenemos pescado panado, pollo saltado, arroz con pollo, todos los días cambiamos las colaciones para que el cliente pueda tener variedad. Perfecto. Es importante que lo busquen también en las redes sociales del Puente de la Alameda oficial, ahí entren y pueden ver todo lo que son las redes sociales que están permanentemente subiendo contenido, subiendo los platos y mostrándoles todo lo que ustedes quieren ver. Vengan a probar el restaurante, es increíble, tiene un segundo piso muy, muy amplio, transmite los partidos de fútbol, transmiten diferentes eventos que puedan estar de connotación semana a semana o en todos los meses que van pasando dentro del año. Bueno, realice la invitación para que toda la gente se acerque acá, los visite y los busque también en redes sociales. Bueno, los esperamos en el restaurante del Puente de la Alameda ubicado en la avenida Mojica 433 al frente de estacionamiento del mall. Gracias. ¡Suscríbete al canal!